Señoras y señores, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidos a una nueva edición de Cero Estrés. Acá te sacamos el estrés hasta las 16 horas con muy buena música y por supuesto, como te adelanté, estamos en un especial de K-Time en vivo desde K-Food Paraguay. Sí, con motivo bien, bien especial. K-Food nos estuvo acompañando durante todos estos meses, ahora cerrando ya año con ellos y su compañía dentro de lo que fue nuestro programa. Entonces tenemos un programa bien, bien especial dedicado a lo que es K-Time y también por supuesto K-Food Paraguay. Así que bueno, nuestra amiga Ariel que ya nos recibió acá nos va a estar comentando un poco sobre quién estábamos escuchando, a quiénes estábamos disfrutando música recién y vamos a seguir escuchando muy buenos temas a lo largo de esta siesta. ¿Cómo andamos? Bienvenida, gracias por recibirnos. Buenas tardes, tanto tiempo. ¿Verdad? Dios mío, pasaron dos semanas, para mí pasaron volando, vi que estuvieron igual ustedes con Jorge, estuvieron acá, estuvieron en los estudios también. Bien, siempre disfrutando de muy buenos temas que estábamos escuchando. Ahora mismo acabamos de escuchar una música, la música de debut, el grupo se llama Ace y la música que acabamos de escuchar se llama Cactus. Ok, bueno, era entonces de lo que estábamos compartiendo al aire, ¿qué podemos decir de ellos? ¿Qué nos pueden contar? Ok, este grupo antes de debutar hicieron un proyecto, la empresa hizo un proyecto en ellos. A finales de julio, o sea, junio y comienzo de julio, ellos hicieron covers de otros grupos como BTS, EXO, BLACKPIN, pero hicieron en la calle. ¿En la calle? Sí, así mismo en la calle, para promocionarse. Ah, qué bueno, ¿y qué tal el feedback? ¿Cómo se dio eso? La verdad que tuvieron, gracias a eso, tuvieron una gran cantidad de fans antes de su debut luego. Y fueron dos de los grupos con, digamos, el mejor debut, ya que tenían una fan base antes. Mi nombre es Sofía, mucho gusto. Hola Sofía, ¿y tu nombre? Cecilia. Bueno, Sofía y Cecilia nos van a estar dando toda la precisa sobre esto que se viene. ¿De qué se trata? Bueno, primeramente le queremos dar las gracias a todos por esta oportunidad nuevamente de estar aquí. Esta es la excepción, no venimos a bailar, pero sí venimos a invitarle a todas las personas que quieren bailar. Trata el KCAM Workshop, campamento de K-pop. Campamento de K-pop. ¿En qué se basa un campamento de K-pop? Bueno, obviamente en K-pop, pero más específicamente. Ya, bueno, en este caso lo que nosotros realizamos en el KCAM es tener clases con los alumnos, y vamos a ir en esa clase a ir aprendiendo coreografías, todas estas coreografías inspiradas en el K-pop. Al momento de finalizar la clase, grabamos esa coreografía y lo presentamos, o mejor dicho, lo publicamos en nuestras redes para que la gente pueda observar nuestro trabajo hecho. Qué buenísimo. ¿Quiénes van a poder formar parte de esto? Las personas, bueno, todas las personas que quieran bailar realmente son bienvenidos. Estamos, les esperamos con las puertas abiertas a todos y vengan con muchas ganas para bailar. ¿Cómo pueden hacer? ¿A dónde se tienen que acercarse? ¿Tienen que contactar con ustedes? Bueno, pueden seguirnos en nuestra cuenta de Facebook, KCAM Paraguay, K-C-A-M-P Paraguay, y también en Instagram, KCAM-P-Paraguay. Está toda la información al número que se deben contactar. Y ya les informo que las clases son de lunes, miércoles y viernes, de 4 a 6 de la tarde, y bueno, dura solamente por un mes. Realmente vamos a divertirnos demasiado y les esperamos a todos. Qué buenísimo. Actividades bien distintas entonces para el verano que de repente, viste que llega enero y uno, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Tipo, todo bien que llegaron las vacaciones, todo bien que llegó el verano, uno de repente está más tranquilo, pero ¿qué hacer? Bueno, esta es una también oportunidad bien interesante para todos los fanáticos del K-Pap. Así que es suficiente. Mil gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Súper bien. Estábamos escuchando un tema de Abtention, es uno de mis grupos favoritos. Y este tema salió hace no mucho, pero no, es el más reciente. Y ellos se conforman de 10 miembros. Debutaron el 10 de septiembre de 2015, así que son más o menos nuevos. Y a ver, a ver, a ver, ¿de dónde salieron ellos? ¿Cuál es un poquitito de su historia? Ellos aparecieron en un programa, o sea, se presentaron en un programa y así se dieron a conocer. Y la verdad que estoy muy feliz por ello, sí. Y llegamos a la parte final de esta edición jueves casi weekend, edición off-site, porque la estuvimos haciendo en vivo desde K-Food Paraguay. Bueno, desde ya agradecer a los amigos de K-Food que todos estos meses nos estuvieron acompañando de primera y recibiéndonos también acá en su casa unas cuantas, muchas veces. Y aparte felicitarlos por el éxito de este último y más reciente K-Food Festival. Y tenemos premios, tenemos premios que van a ir a través de nuestras redes sociales. Vamos a estar posteando eso. Ustedes dejan su nombre, tres últimos, y ya están participando. Podemos contar de qué se trata acá y adentro. Son productos que hay acá. Los productos que hay acá en K-Food son productos de primera que nos vas a encontrar en otra parte, así que tenemos dos, ¿verdad? Dos premios tenemos, así que estén atentos a las redes sociales para poder ganar. Bueno, chicas, nos queda más que agradecerles a ustedes por, bueno, todo esto que estuvimos viviendo estos meses no va a ser la última vez que nos veamos. Sabemos que hay planes a futuro, corto plazo ya para que, bueno, podamos seguir escuchando lo mejor del K-Pop a través de Venus Media, algo que cada vez pisa más y más y más fuerte a nivel mundial. Y, bueno, también tiene su representación acá en nuestro país con todos los fandoms que estuvieron dando vueltas por nuestro programa durante todos estos meses. Así que, chicas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y a todos los fandoms que se aprendieron por todo este apoyo que nos dieron y eso. Muchísimas gracias. Igualmente a todos los fandoms, como ya dijo Ari, por aprenderse y apoyar a esta que es K-Time. Venus Media Somos HD